Diófilo Gómez Fernández Machi Y la orquesta Superauténticos del Falkland Carrito pasajerito, llévame lejos de aquí Carrito pasajerito, llévame lejos de aquí Quiero olvidarme de ella, no quiero más su amor Quiero olvidarme de ella, no quiero más su amor Carrito pasajerito, llévame rapidito, apuradito Para poder tratar de olvidarme de ella Ojalá pueda ¡Qué bonito! ¡Vamos ahora! ¡Estilo y caridad! ¡Superauténticos! Creí que amando, iba a ser feliz, te lo contento, voy llorando más Creí que amando, iba a ser feliz, te lo contento, voy llorando más Río Llorecito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Río Llorecito, déjame pasar Voy a visitar a mi nuevo amor Déjame pasar Quiero visitar a mi nuevo y gran amor Vamos a visitar a mi nuevo amor Vamos a visitar a mi nuevo amor ¡Qué tal! No me estás ¡Vamos Teófilo! ¡Siguen los triunfos! ¡Sigan bailando! ¡Sigan gozados! Para nuestros grandes amigos, Fernando Corpus, su linda esposa, por Churulín Copa, en la provincia de Ocros. ¡Jala! ¿Cómo dice? ¡Mueve la colita chiquita bonita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Menea, menea mamachita! ¡Mueve la colita chiquita bonita! ¡Pisa, pisa, 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 pisa! ¡Gánale, gánale, gánale! Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más, así, así Esto no se acaba nunca ¡Suscríbete al canal!